Vamos a ver, esta es la pieza en forma de T Son 54 piezas en este rompecabezas que se llama los cubos dentro del cubo Es decir, si ven este es un pequeño cubo que va a formar cubos más grandes Y este bloque es el cubo principal que va a tener 3 cubos Nuestra primer pieza vamos a posicionarla de esta manera Esa es lo que nos da la clave para empezar a armar este rompecabezas Después en esta parte vamos a hacer un pequeño cubo Que lo pueden hacer rápidamente Como dando simplemente las piezas en su posición Como si fueran cayendo Ahí las meten Luego la otra parte que es fundamental En el armado es esta Que va en sentido inverso Si ven como tengo Dos postes Luego Armo la parte superior De cada lado Le da aquí el centro Una T más grande Pero le vamos a poner una Y va cargada hacia un lado Lado izquierdo Lo que me va a dejar dos orificios Que son los fundamentales Para que se acople con el nivel superior Vamos a empezar a armar el nivel número 2 Metemos esta pieza Por una lateral Segunda pieza Segunda pieza Otra arriba Nos queda este espacio Que vamos a acomodar las piezas De forma encontrada Encontrada quiere decir Con la espalda hacia atrás Una Y dos Meto las piezas laterales Las piezas superiores Y aquí está la clave de todo Esta pieza Va a ir Sentido Inverso Con El palito de la T Hacia el fondo Entonces Puedan ver ustedes Aquí pueden ver el espacio Que queda para La última pieza Del Primer bloque Es la T Hacia abajo Listo Vamos nuevamente Aquí es Repetir La Posición de la primera pieza Hacemos Un Cubo normal Pequeño Con cuatro piezas Este cubo que hemos formado aquí La lateral Que va Los postes Hacia arriba Voy a poner Estas dos Volales Y La pieza Que va a crear Los dos orificios Después Parte de abajo Entra así la pieza Ahí Empieza Las piezas Que van Espalda con espalda Podemos llamarlas así Laterales Laterales Superior Y la pieza Y la pieza La Va a insertar Aquí ya nos queda el espacio Para Pieza final del Nivel número Dos Último nivel Comenzamos Fíjense como va la pieza El pequeño cubo Lo armo con cuatro piezas Suatidamente El otro soporte Sí Y Y La pieza que deja los dos Entradas Parte Inferior Parte Inferior Ya ven Vamos a nuestro nivel Número seis Las dos piezas Que entran de espalda Una con otra Laterales Lateral Derecho Parte superior Y Piezas encontradas Nuestra Última pieza Aquí Aquí están Los cubos Dentro del cubo Y Ves este pequeño cubo Lo multiplicas Por los Seis niveles Que tenemos Por Seis Espacios A cubrir Cuando puedes ver Que tenemos 216 cubos Dentro de este Pequeño cubo Divididos en Tres bloques Uno Dos Y tres Tres bloques Tres bloques Tres bloques Ahora ya sabes los tips y cuáles son las piezas claves para el armado de tus rompecabezas 3D, los cubos dentro del cubo. Practica y aumenta tu velocidad para armarlo, de esta manera sorprender a tus amigos. Suscríbete a mi canal, donde podrás descubrir cómo armar otros rompecabezas, ver videos de ciencia y tecnología y muchas cosas más. Gracias por darle like a este video, hasta la próxima.